La ciudad de Miami es muchas cosas para mucha gente. Para algunos es la gran ribera americana. Para otros es el nuevo crisol de culturas de este lado del hemisferio. Pero para una gran mayoría se ha convertido en la Venecia del Nuevo Mundo. Un lugar a donde llegan los que tienen algo que ofrecer al resto del planeta. Uno de esos inmigrantes es la venezolana Michelle Lewin. Quien llegó para convertirse sin planearlo en la diosa del fitness y las redes sociales. Y a encantar a un séquito de millones de seguidores. No te lo puedo explicar porque es como que la gente le gusta la motivación. Y ven en mí como una persona motivadora. Como las fotos que yo publico o los videos que yo publico, la gente le encanta. Hay muchas fotos que son exitosas en las redes sociales. Pero Michelle ha logrado que sus selfies mañaneros revolucionen Instagram. Me di cuenta que los selfies a la mujer le fascinan porque dicen, wow, ese es el cuerpo que yo quiero. Incluso los selfies en las mañanas, ese es el boom, porque dice, es una foto común y corriente. O sea, me tomo la foto, o sea, no hay manera de hacer Photoshop. O sea, me levanto sin maquillaje, con el cabello de esta manera, pero es la foto que más a ella le gusta. Jimmy Lewin es esposo, representante y entrenador de Michelle. También se ocupa de administrar las cuentas de social media. Ahora voy a subir una foto aquí, Michelle Estabaleanos. Y estamos haciendo un texto aquí en inglés y español sobre motivación. Y voy a mostrar un poquito ahora cómo se mueven los números. Ok, vamos a subirlo, Juan. Share. Subido. Ahora un segundo y ningún like. Un minuto, 1,272 likes. Ahora dos minutos, 2,142 likes. En tres minutos, 4,030 likes. Y si bien ya sabemos que son muchos sus seguidores en todas las redes sociales, ¿exactamente cuántos son? Todos juntos ya llego como a 10 millones de seguidores. El caso de Colombia fue una cosa impresionante y riquísimo porque yo digo, wow, o sea, mira todo lo que yo he logrado. Todo, toda esta gente viene para verme, para tomarse una foto conmigo y eso llena como persona. Se me acercan, me jalan el cabello, me ahorcan por una foto. En Brasil es una fanaticada que ellos te quieren jalar el cabello para decir, este es el cabello de Michelle. Yo no canto, yo no soy actriz, simplemente me conocen por medio de una red social. Solo en Instagram, Michelle tiene más seguidores que el cantante Adam Levine de Maroon 5 y está al nivel de los deportistas Floyd Mayweather y Gareth Bale. Pero la fama trae sus peligros. La gente tiene a Michelle en su teléfono. Ella ve a Michelle todos los días haciendo entrenamiento. Si se mete en Instagram es como más la vida privada. Y ella casi opina que conoce a Michelle. Hay mucha gente que han averiguado donde vivimos y está tratando de entrar aquí para tomarse fotos con Michelle. Me ha tocado de que muchas personas han tratado de entrar al edificio donde yo vivo. Y eso es como que lo único que me tiene así como que un poquito con miedo, pero hasta ahorita no ha pasado nada malo. Eso no se vale. No, no, hay un límite, o sea, vida privada y vida pública. Nací en Valencia, Estado de Carabobo, pero crecí en Maracay, Estaragua. Cuando nací mis padres se separaron. Me creí con mi padrastro. Se separaron a los... Cuando yo tenía los 14 años comencé, me tocó trabajar. Prácticamente quedamos mi mamá y yo trabajando. Fui muy madura, desde muy pequeña. Me tocó por mi mamá vivir lo que es ser madre soltera. Cuando la mamá y el padrastro, se divorciaron. Quedaron sin nada, absolutamente sin nada. Solo un apartamento lleno de cucarachas, en pleno centro del Maracay. Y no tenía suficiente comida para mantenerse. En mi adolescencia, yo como que tardé en desarrollarme. A mí nunca me salieron senos. Yo fui muy delgadita. Siempre fui acomplejada. Yo siempre me tapaba. Usaba los pantalones anchos. Siempre buscaba la manera de, ¿sabes? Tapar mi cuerpo. Y se puso tan flaca que pesaba 39 kilos. Una muy joven Michelle decidió un día acompañar a su madre al gimnasio. Ese día cambió su vida. Comencé a los 17 años. Mis primeras siete años fueron puros entrenamientos de pierna. Lo que pasó es que era súper antisimétrico. Estas piernotas. Y arriba no había nada. Un cuerpo no se cambia de la noche a la mañana. O sea, yo estaba entrenando desde los 17 años. Y ahorita, a los 29 años, yo te puedo decir que yo digo, ok, he logrado un cuerpo que muchas personas dicen es un cuerpo perfecto. Pero no es perfecto. Nadie, nadie logra un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto, la perfección no existe. La le pasa todo el tiempo. Ella muy pocas veces está contenta con su cuerpo. Es difícil de entender. Cuando tú la ves, te piensas, wow, esta es la cuerpo. Pero ella no. Ella tiene mucho problema a descansar. Ella está entrenando en la mañana. Hace 45 minutos de cardio, normalmente. Y en la noche está entrenando con pesas. Y yo tengo que obligarla a tomar pausas. Es muy difícil para ella misma hacerlo. Aunque el ejercicio es crucial para la gran forma que muestra Michelle, el secreto de su figura no solo radica en la actividad física. Todo tiene que ver con la alimentación. Yo antes entrenaba más fuerte que hoy en día, pero comía mal. Hoy en día sigo entrenando menos, pero tengo una alimentación muy sana. Entonces ahí es donde yo, mi cuerpo cambió radical. O sea, lo importante es la comida. Si yo me quiero ver bien y si yo estoy feliz como yo me veo, yo tengo que seguir unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Comer estricto en una dieta bien saludable, muy balanceado, y agarrarme un día y comer lo que yo quiera. En mi caso, los domingos, yo como. Yo me voy para un bufé y como hasta de que me levanto hasta acostarme. Si yo fuera hombre, yo no fuera el tipo de mujer que me gustara. No, no, no me siento, no veo lo que otras personas ven. Lo que ella tiene que mejorar hoy en día es, creo, es la manera de verse misma. Porque ella no ve la misma cosa como nosotros. Ella se ve en el espejo, se siente fraca, se siente gorda, mientras yo puedo decirle que tú ves espectacular. Lo que ella tiene que cambiar, que es probablemente lo más difícil, es aquí. Yo me veo, ok, quizás no, ay, no sé. No sé, no sé. Pero bonita no. En 2008, Michelle conoció a su esposo, Jimmy Lewin, quien vio el potencial de la venezolana para el modelaje. Él siempre fue de que vamos a hacerte sesiones de fotos, contacté a un fotógrafo, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Él, desde el momento que él me vio, él creó mucho en mí, cosa que yo no lo veía. O sea, yo decía, no, yo no sigo para eso, no, yo no hago eso. Yo pensé más en modelos como este tipo de sexy, casi playboy, pero no tan sexy. Tras casarse en el 2010, la pareja decidió probar suerte en el mundo del modelaje del viejo continente. Nosotros fuimos a Milano, a Londres, a Barcelona, para agencias allá, para ver si ella puede hacer la pasarela también. Pero todo el mundo en estas agencias decían que no, tú eres bella, tú eres bien bonita, pero tú eres demasiado chiquita. Nosotros estamos buscando altas, flacas, no importa si están bonitas o feas. Siempre mucha gente me decía, ay, deberías hacer, entrar a los concursos de Miss Venezuela, y yo, sí, pero es que soy chiquita. O sea, yo mido 1.63. Esas mujeres son altísimas, entonces, por más que quiera, pues, ni que me ponga los tacones. Anda a Miami. Vetece para Miami. Allá está trabajo para ustedes. Todos dijeron lo mismo. Miami recibió a los Lewin cálidamente, pero ellos nunca se imaginaron que la Ciudad del Sol cambiaría sus vidas completamente. Conozco fotógrafos, cuando me muevo para acá, y los fotógrafos me dicen, ay, tú deberías competir. Comencé, me metí en mi primera competencia, y yo digo, ok, chavales, me gusta. O sea, porque soy una persona que me exijo mucho. En la primera competencia, ella quedó en último lugar. Y yo le dije, dale, este no es para ti. Tú me escuchas, o este no es para ti. Entonces, me preparé, me entusiasmé, me enamoré tanto del deporte, que yo dije, yo quiero ganar una vez. Pero este fue como el fuego que ella necesitaba. Quedar en último lugar. Mi próxima competencia fue mucho mejor. El éxito de Michelle en las competencias pronto la llevó a su siguiente paso, triunfar en las redes sociales. Pero, ¿cuál ha sido la clave de su fama? Los videos que yo subo, que a las mujeres les encantan, son de abdominales y de glúteos. Porque esa es la parte como más difícil de que todas queremos cambiar. Y es una manera de que ellos ven el video, les gusta, comentan, etiquetan a otras personas, pues, y ahí, pues, me fui como que subiendo de seguidores. Michelle Lewin es producto de la era digital. Su hábil combinación de fitness y presencia en redes sociales, ahora le permite vivir haciendo lo que le gusta. No es fácil. Muchas personas piensan que subir una foto, un video, ya basta. En mi caso, las redes sociales a mí me toma muchísimo tiempo, porque yo misma las manejo. Cada red social que sale, uno tiene que también estar activo, ¿no? Ellos también quieren que tú les respondas las preguntas. Y se me hace difícil. Ya cuando tú manejas una cantidad de seguidores, es como que, wow, ¿cómo hago yo para responderles a todo? Mucha gente dice, ah, qué rico. Tienes seguidores y solamente subes fotos. No. Michelle, con ella, quiere subir una foto. Ella gusta las fotos cuando no parece a ella. Es muy raro. Pero yo, yo como, no, este no, porque este no se ve bien. Toma este aquí. Aquí te ves bonito. O sea, ella, ella se ve como ella misma. Pero yo puedo verla como la gente. Ahora tiene 10 mil seguidores, solo Instagram y Facebook. Significa que tú tienes que, tú tienes que poner calidad. Michelle está viviendo el sueño de su vida y lo disfruta. Su historia es la de una inmigrante que con mucho esfuerzo ha logrado encontrar su lugar en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.